Bueno, muy contento de la participación de todos los proveedores y contratistas en este séptimo encuentro de proveedores aquí en SENS. Más de 70 invitados en este auditorio y contentos de esta participación porque de esta manera nos estamos alineando en los temas normativos que nos interesan a todos, no solamente a SENS sino a todos los proveedores y contratistas como aliados estratégicos nuestros. Sí, al actualizar nosotros los proveedores y contratistas con eso garantizamos que ellos entren a participar en todo el proceso de adquisición de bienes y servicios de SENS que es muy grande. Actualmente tenemos para este año 2019 177 procesos de contratación, los cuales venimos publicando en nuestra página web, en las redes sociales y los invitamos a que entren y participen con sus bienes y servicios y sean proveedores y contratistas nuestros. Este tipo de acercamientos es muy interesante porque hay un interrelacionamiento entre las personas, no es lo mismo uno estar a través de una plataforma como Ariba, manda información, recibe información, que uno puede vincularse directamente con su contratista, con su proveedor, con su cliente, aparte de eso uno entiende y sabe para dónde van las directrices generales del grupo EPM y su filial como es SENS.